El Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIC-CNT, nació como tal el 1 de mayo de 1984. El sindicalismo uruguayo tiene más de 100 años y a lo largo de la historia adoptó diferentes formas. Pero es el PIC-CNT el resultado de la unión de trabajadores al final de la dictadura. El gobierno reprime y militariza a los trabajadores. En la CNT se polarizan las posiciones tácticas de hacia dónde conducir la lucha. Lo que sí quiero descartar es la idea de que nos lanzábamos en un estilo aventurero a la huelga general sin medir las consecuencias de lo que eso significaba. No fue así. Ese 1 de mayo se expresó la unión simbólica entre el PIC y la CNT, bajo la consigna Un Solo Movimiento Sindical. Tenían un trasfondo muy profundo, es decir, se discutía estrategia, se discutía la perspectiva política del país, se discutía casi la historia futura del mundo. Cualquiera sea nuestra ubicación ideológica, la que ellos saben, pensábamos que era necesario construir la unidad. Ese periodo consolidó el sentimiento de unidad en el seno de la clase de trabajadores. La explanada del Palacio Legislativo y aledaños para escuchar y asistir al acto central de este 1 de mayo. Unidos y solidarios los trabajadores de Indoamérica, necesariamente debemos transitar la unidad continental, darnos nuestra única central obrera, porque de la única forma que podemos y debemos defender los intereses de esta parte del mundo, porque no queremos más que de otras latitudes del mundo, nos rican destinos que no se tienen. Ese trabajo del PIC-CNT se mantiene hasta el día de hoy. Como siempre, un solo movimiento sindical. Se descargó sobre los asalariados. A ellos se les exigió el sacrificio mayor, que según se afirma, era imprescindible para sacar al país de su atacamiento económico. Durante una década, ¡ha sido mano! Esa juventud que daba nosotros, son los mismos jóvenes que hoy, que andan en las fábricas y los comercios y los trabajos. Son los mismos. Hay que mirarnos a la cara y decir, mamá ruca, compañero. Hay que agarrar la bandera de la unidad, la bandera del sindicalismo, y seguir peleando. Salud, heroica, clase trabajadora uruguaya. Anular la ley de caducidad no puede seguir esperando. Decenas y decenas de actos de la clase obrera y el pueblo marcan el camino de un pueblo movilizado, de un pueblo que puja por abrirle paso a una perspectiva. El sentido estratégico de que es hora de profundizar los cambios en políticas industriales. La puesta en prácticas de cambios en la política económica para ponerla al servicio del país productivo continúa siendo nuestra bandera de lucha para plantearla con la misma firmeza. La nuestra es una organización democrática. No le dice a nadie que tiene que votar, ni con quién tiene que comer un asado, ni si va al cine o al teatro. Las personas son libres. Las personas son libres. Gracias por ver el video.